¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Bien, hermano, igualmente. Gracias por permitirme esta conversación a esta hora de la mañana. Pero en principio, Miguel, quisiera conocer tu punto de vista y para que quizás todos podamos entender un poco mejor qué es lo que está pasando en Ecuador. Perfectamente entendemos que hay exigencias de mejoras económicas. La situación quizás no está tan fácil como no ha sido fácil para ningún país de Latinoamérica, sobre todo después de esta pandemia, pero no sé si tú nos puedes dar de pronto luces y entender un poco más lo que ha ocurrido o está ocurriendo, mejor dicho, en Ecuador, Miguel. Buen día. Sí, así es, Sergio. Como bien dices, hay reclamos legítimos que hoy o por hoy se están dando en Ecuador. No es la primera vez que ocurre. Si ustedes recuerdan, en 2019 también se habían dado ya protestas similares. Y digo similares no solamente por el tono del reclamo, que en ese momento eran principalmente por el precio de los combustibles. Hoy también se habla de eso, pero también de otros temas que ahora vamos a tocar. Sino también similares porque el liderazgo inicial de estas protestas, tanto en 2019 como hoy, es por parte de los líderes indígenas, sobre todo de un sector, de algunas provincias en específico de allá. Aunque hoy, en las protestas actuales, a diferencia del 2019, se han sumado también sectores campesinos y, por supuesto, también están aprovechando sectores políticos del correísmo, como se le conoce allá, del expresidente Rafael Correa. Ahora, hoy, te decía, la protesta ya no es solo por el tema solamente de los combustibles. Incluso el presidente Guillermo Lazo ya ha ofrecido congelar el precio del diésel, por ejemplo. Pero también hay otros reclamos que son un poco más complicados de cumplir, como, por ejemplo, comprometerse a no explotar nada de la minería en algunas zonas de ciertas provincias. El problema de las protestas de hoy, a diferencia de las del 2019, es que hay reclamos ya diferentes. Hay reclamos, en algunos casos, en mi opinión, que son, como te decía, difíciles de conseguir un acuerdo. Y es por eso que preocupan hoy más las protestas que se están dando en Ecuador que las de hace un par de años atrás, porque está costando, primero, que se lleguen a acuerdos o, incluso, que se puedan asentar en una mesa de diálogo, como la Iglesia y otros sectores han invitado tanto al gobierno como a los líderes de estas protestas. Ahora, aprovechando, justamente, quizás, esta situación, leía yo que hay algunos congresistas ecuatorianos, sobre todo del ala del correísmo, que han pedido, en vista de que estas protestas se han convertido en manifestaciones violentas, le han pedido la renuncia a Guillermo Lazo. O sea, que también tiene su extensión, digamos, en el aspecto político, Miguel. Así es, lo que te comentaba, justamente, en línea con eso, hace un instante, es que hay un sector que ya no es ni indígena ni campesino, que tiene otro tipo de intereses, que es el sector político, que, como bien dices tú, responde al expresidente Rafael Correa, que está aprovechando esta situación para tratar de tupar al presidente. Y no solamente es un análisis que han hecho periodistas y medios allá, sino que el propio presidente Lazo se ha manifestado al respecto y ha dicho lo que quieren ellos es echar al presidente. Porque yo estoy llamando al diálogo, yo estoy ofreciendo que conversemos para encontrar acuerdos, y hay un sector que ni siquiera tiene la intención de hacerlo. Incluso ayer, si no me equivoco, el propio ministro de Defensa del gobierno ecuatoriano ha dado una rueda de prensa rodeado del alto mando militar allá, denunciando que hay sectores violentos que están buscando la inestabilidad política del país. Entonces, bueno, esto preocupa mucho porque lo que puede comenzar con un reclamo legítimo de un sector que sufre, en este caso en el Ecuador, es aprovechado y malusado por un sector político con otros fines que además no van a resolver los reclamos iniciales ilegítimos de ese sector, en este caso indígenas y campesinos ecuatorianos. Yo veo eso y, por supuesto, me pregunto, Miguel, ¿será que definitivamente la izquierda está tomando cada vez más poder en Latinoamérica? Digo, porque al parecer hay muy pocos países que en estos momentos de Latinoamérica que están dirigidos o van a ser dirigidos por izquierdistas o gente que tiene esa tendencia socialista. El caso es que ahora viene Colombia con Petro, posiblemente Brasil, dependiendo de lo que pasen las elecciones, pero algunos afirman que Lula no pierde el próximo proceso electoral y, bueno, quedarían estos países, como ya te comentaba, Ecuador, por supuesto, y Uruguay y Paraguay en Sudamérica. Hablando básicamente de Sudamérica. ¿Es esto? ¿Forma parte de este libreto que quiere repetirse en toda Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, primero, para recalcular la estrategia que claramente no ha funcionado en la región en pro de la libertad y la democracia de nuestros países, yo creo que tenemos que partir del diagnóstico más objetivo para que sea correcto. Y el diagnóstico objetivo hoy es que la región esté entrando en su etapa más oscura de las últimas décadas, en mi opinión. Incluso peor a principios, a los años en los que comenzaba este siglo, cuando tú recuerdas que estaban Chávez en el poder en Venezuela, Kate Kirchner en Argentina, el propio Lula en Brasil, y, bueno, empezaron a construir ese grupo de liderazgos populistas y de izquierda. Yo creo que hoy estamos entrando en una etapa peor que esa, porque como tú muy bien mencionas, no solamente es Colombia la que ha elegido un presidente como Petro de Izquierda, sino que muy posiblemente en octubre Brasil también opte por Lula y el presidente de Ecuador y Paraguay y Uruguay están enfrentando sus propios problemas. Esto hace que la situación sea muy complicada, porque no solamente, Sergio, tenemos que partir del punto de análisis de que la situación está siendo peor que la de principios de siglo, sino que veníamos de hace solamente dos o tres años de un escenario mucho más favorable. Entonces, la diferencia ahora de lo que ha pasado hace 20 años es que nosotros tuvimos en varios países la oportunidad de cambiar esa dirección. también en Argentina, por ejemplo, en Venezuela, con sus circunstancias particulares, en Bolivia, con el gobierno de transición, que también ahí tuvo la oportunidad de hacerlo, y se han perdido oportunidades, lo cual hace que el retroceso sea todavía mucho mayor. Ahora, si tratamos de ver el medio vaso lleno, si quieres tratar de ser optimistas, también hay que ser claros en algo. El populismo no sabe gobernar sin plata, y esa es la principal diferencia entre este periodo de gobiernos populistas en la región con Chávez, Lula y Néstor Kirchner, porque la primera década de este siglo fue muy favorable en términos económicos para esos gobiernos, pero ahora no. Y el primer ejemplo, y con esto termino el primer ejemplo, los primeros ejemplos de esto que te digo, los estamos viendo en Argentina hoy, en Perú y en Chile, donde han llegado en efecto gobiernos de izquierdas, socialistas y populistas, pero a los pocos meses se ha derrumbado su popularidad ante la gente, ¿no? Sí, se ha derrumbado, pero ahí siguen, ¿no? Por supuesto, tienen que seguir hasta, porque son, en todo caso, países democráticos y donde hay además, que es una de las cosas que sí ocurre en estas naciones, que hay independencia de poderes. La llegada de estos gobiernos socialistas de izquierda se debe a que, Miguel, he leído y he visto varios análisis y muchos afirman que es por el mal desempeño justamente de los mandatarios de derecha o de centro derecha en Latinoamérica. Yo creo que es una mezcla entre lo que hacen ellos y lo que no hacen los otros. Lo que hacen ellos, que es la parte, si quieres, negativa y mucho más difícil de replicar, porque los valores son diferentes de los gobiernos demócratas y más liberales, es que mienten, prometen cosas que saben que no van a cumplir, manipulan y, obviamente, se aprovechan de las necesidades de los más necesitados, va de redundancia, para poder acceder al poder. Ahora, lo que no hacen los otros, especialmente cuando tienen la oportunidad, es, en mi opinión, apostarlo todo a su proyecto. ¿Qué te quiero decir con esto, Sergio? Y vamos a usar un ejemplo muy concreto para que sea claro el ejemplo. Lo que ha pasado con Macri en Argentina, en el 2015, cuando, después de muchas casualidades, si quieres, incluso logran llegar al poder. Tenían una oportunidad de oro, no solamente porque habían llegado al poder, sino porque tenían la oportunidad de demostrar que podían gobernar mejor que el peronismo que había gobernado en las últimas décadas en Argentina. El problema es que ni bien llegan al poder, aunque el discurso había sido mucho más frontal, mucho más claro, ni bien llegan al poder, empiezan a tomar medidas con cautela, empiezan a negociar antes que actuar, empiezan a hablar de gradualismo y no de medidas de shock, etcétera, etcétera. Pensando que con eso iban a apaciguar ciertos grupos, en vez de acortar el gasto en términos económicos, por ejemplo, acortar el gasto, quitar lo que aquí se llaman planes sociales que hacen inviable la economía en la Argentina, empiezan a tratar de dar lo más posible para que las protestas no se inicien, etcétera. Pensando que con eso iban a poder, gobernando tibiamente, hacerlo bien y evidentemente no duró ni dos años eso. Entonces yo creo que hay que hacer la revisión de estos hechos porque tenemos que aprender de la historia reciente, porque también estoy convencido de que en cualquier momento se van a volver a dar otras oportunidades en este péndulo que es la política que va a un lado y después vuelve al otro, para que grupos diferentes con una visión de país diferente vuelvan a acceder al poder y esta vez sí no se puede perder esa oportunidad que en algún momento sí se ha perdido. ¿Y cuál pudiera ser el papel de Estados Unidos? Te pregunto esto porque no sé si últimamente el papel del gobierno estadounidense no ha sido tan férreo como en otras ocasiones o en ocasiones anteriores, quizás con el presidente Trump, incluso hasta con Obama, pero actualmente el presidente Biden no ha sido tan duro quizás en su política exterior con Latinoamérica. Sí, y quizás no es del todo su culpa porque también ha encontrado un mundo en convulsión. Entonces lo que los Estados Unidos ha hecho es lo que siempre ha hecho la administración de turno, que es priorizar sus temas y sus problemas. Entonces obviamente esta administración ha visto más, primero el tema de la pandemia, que era un problema que todavía estaba muy vigente, segundo, recuerda Afganistán, todo el problema obviamente ahora ruso y un poco antes China. Entonces ellos han priorizado sus energías y su tiempo en eso y obviamente lo que han hecho, que ha sido muy dañino para nosotros en la región, es dejar a Latinoamérica como tercer o cuarto tema en la lista. Había sido diferente con Trump, porque Donald Trump sí había puesto como una de sus banderas principales, quizás también para su propia política interna de la Florida y de otros lugares, el tema latinoamericano por el tema Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. El problema es lo que te decía hace un momento, la oportunidad perdida, porque muchos de nuestros países, entre ellos la propia Venezuela, que se volvió como el centro de la discusión, no se dio cuenta que eso era un momento, un momento de la administración de Estados Unidos, un momento del mapa pintado casi de azul, a diferencia de lo que está hoy, que está pintado casi de rojo, si ponemos los colores en las tendencias políticas, y un mundo que había decidido, gracias a Estados Unidos principalmente, voltear hacia Venezuela. Eso no dura, eso era cuestión de meses, y quizás eso no se dieron cuenta en su momento. Entonces, de nuevo, hablando del péndulo de la política, yo creo que ahora si algo hay que hacer es aprender de los errores que se han cometido, construir y trabajar en una nueva posición, y al mismo tiempo estar listos, mucho más que antes, para cuando quizás en algún momento, ojalá pronto, se vuelva a dar ese escenario que sume las variables para darnos una nueva oportunidad. Yo me sonreía, Miguel, porque tú decías aprender de los errores cometidos, pero es que voltea Colombia, se voltea al lado, ve lo que pasa al lado y al parecer no le importó. O sea, el pueblo decidió, y está bien, es su decisión. Cada quien toma la decisión que quiera y tiene el gobierno que quiere. Pero como que no vio ese ejemplo, es lo que quiero decirte, no vio eso que tenía al lado, y ahí, bueno, vamos a ver qué va a hacer Petro en Colombia. No, si algo creo que es indiscutible en el último par de años, es que ningún país aprende de la tragedia ajena, ¿no? Parece que los países están decididos a vivir su propia tragedia para ver si de ella aprenden. No es solo Colombia, es el más reciente y es el más dramático, porque literalmente tiene en su territorio las consecuencias de esa tragedia. Ni siquiera al lado, su territorio tiene dos millones de venezolanos que se han ido ahí, la gran mayoría no por decisión, sino porque no tenían otra opción. Pero un poco antes, Perú, Bolivia, Chile, digamos, son varios ya los ejemplos que nos llevan a pensar de que cada nación, como dices tú, con todo el derecho que tiene, está decidida a vivir sus propias experiencias, ¿no? Sí, y bueno, y va a tener que experimentarlo, digamos, en carne propia y esperar a ver qué ocurre. Te pregunto, como analista que eres, Miguel, ¿cómo ves tú el desarrollo de Petro en Colombia una vez que toma el poder? Bueno, yo creo que hay que ser realista en el análisis. Primero, la parte política, yo creo que Petro es uno de los líderes de izquierda que llegan al poder en la región más parecidos a Chávez de los que ha habido en el último tiempo. Por mucho que uno diga López Obrador, también el de la línea chavista, Boric, Pedro Castillo en Perú, etcétera, yo creo que como características personales y características de su historia, Petro es el líder más parecido a lo que en su momento llegó a Venezuela, lo cual es una mala noticia para Colombia, porque eso quiere decir que quizá sus ideas sean mucho más fuertes en él que la realidad que lo rodea. Ahora, la parte positiva es que Colombia, a nivel institucional, está también al tanto de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, a diferencia de cuando llegó Chávez al poder en Venezuela, por ejemplo, yo creo que por lo menos hoy en Colombia hay mucha más alerta sobre lo que pueda hacer o no hacer Petro. Hay algunos que tienen la esperanza todavía de decir, esperemos a quien nombra en su Ministerio de Hacienda, por ejemplo, porque ojalá sea más parecido a Boric en Chile, que lo primero que hizo para dar tranquilidad a los mercados fue nombrar a un economista respetado, un poco más liberal, no con ideas tan de izquierda, etcétera. Vamos a ver porque esas van a ser las primeras señales indiscutibles para ver hacia dónde más o menos quiere ir. Pero, por lo menos, si uno se basa no en lo que va a ser, sino en lo que ha sido la historia de Petro, podemos pensar que es un futuro un poco preocupante para Colombia, sobre todo, Sergio, porque también hay una realidad. En otros países hay candidatos que se han disfrazado para tratar de llegar, han disfrazado su discurso, aunque uno sabía que eran de la línea chavista de la región, han disfrazado un poco su discurso. En el caso de Petro, en Colombia, un poco la gente ha votado por lo que sabía que era Petro. Habrá moderado su discurso en algunas cosas, habrá callado algunas otras cosas, pero la verdad es que no era un candidato que engañó a muchos, ¿no? Petro, se sabía que era Petro, y los colombianos han optado a votar por él en su mayoría, ¿no? Y lo que viene para Brasil, te pregunto, Miguel, en este caso, ¿Brasil es por un mal gobierno de Bolsonaro? Sí, obviamente no se puede quitar responsabilidad a la gestión del gobierno de Bolsonaro, pero tampoco se puede sacar de contexto esa gestión, porque la verdad es que la gran mayoría de los oficialismos de los gobiernos durante la pandemia han terminado fracasando en las siguientes elecciones, ¿no? Más allá de que han hecho algunas cosas mejor o peor que otras, pero la verdad es que la pandemia, con sus consecuencias, no solo sanitarias, sino sus consecuencias económicas, sus consecuencias sociales, ha dañado muchísimo la gestión de cualquier gobierno y ha hecho que sea prácticamente imposible para cualquier oficialismo mantenerse en el poder en esta última época. Ahora, todavía hay que ver qué pasa allá, porque quizá la mayor fortaleza de Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre sea tener a Lula al frente, porque eso va a obligar a los brasileños a elegir entre dos extremos y, una vez más, por increíble que parezca como acaba de pasar en Colombia, como pasó en Chile, como pasó en Perú, a elegir entre el menos malo, ¿no? Sí, justamente. Revisaba algunas cifras de popularidad de los diversos mandatarios de Latinoamérica y continúa apunteando. Nayib Bukele en El Salvador, que también ha sido muy criticado, porque si bien se critica a la izquierda, también se ha criticado la manera en que ha gobernado Nayib Bukele en El Salvador, pero las cifras de popularidad de Bukele en El Salvador son muy altas en comparación con el resto de los mandatarios, porque quizás el que le sigue es López Obrador en México y tiene casi que un 50-50 allí, ¿no? Digamos que no es tan fuerte esa popularidad. ¿A qué crees que se deba, a pesar de las críticas que ha recibido Bukele? Sí, en términos de popularidad, Bukele es un fenómeno, ¿no? En la región, en una región, como hablábamos ahora, en la que la mayoría de los gobiernos se derrumban rápidamente en su popularidad, más rápido de lo que era costumbre, Bukele no solamente ha mantenido, sino que ha subido su popularidad desde que ha llegado al poder. Entre otras cosas, yo creo que son dos los factores principales. Uno es su estilo, o sea, es una persona joven, que actúa como joven, usa las nuevas tecnologías para comunicarse, y seguramente para un país como El Salvador es algo muy evolucionario, ¿no? Novedoso. Su estilo, obviamente, claramente lo favorece. Ahora, también, más que no solo la forma, sino el fondo de cómo está gobernando, porque más allá de que uno esté o no de acuerdo con algunas de sus formas, que sin duda son populistas, son autoritarias, si quieres, en algunas cosas, son decididas. Y Bukele dice, voy por acá y lo hago. Voy a hacer esto y lo hago. Y me voy a meter en Bitcoin y lo compro. Y no duden en hacerlo. Ahora, obviamente, con el paso del tiempo, vamos a ver si estaba en lo correcto o estaba gravemente equivocado con las cosas, pero por lo menos a corto plazo, la gente parece que le está reconociendo que hace lo que dice, y eso, de nuevo, en política y en liderazgo regional, también es una novedad, ¿no? Sí. Concluyendo, Miguel, y gracias por permitirme de pronto hacer una especie de recorrido por Latinoamérica y ver un poco lo que está pasando, pero quiero terminar con Venezuela, porque justamente, mientras todo esto pasa, mientras todo esto ocurre, estos cambios a nivel político en algunos países, como en Colombia, en Venezuela se vuelve a hablar de este diálogo que ahí está y digamos que todavía está presente la posibilidad de una negociación que al final no sé realmente hasta dónde puede llegar. Y quería conocer tu punto de vista sobre esto, sobre Venezuela, que digamos ha sido uno de los ejes principales para que justamente el continente se tiñe de arrojo. Sí, y el escenario en Venezuela o sobre Venezuela tampoco se ve con mucho optimismo, ¿no? Por lo mismo que hablábamos a nivel regional, o sea, sí en un escenario 2019, principios de 2020, las cosas no se han hecho y no han funcionado como podían haber funcionado, obviamente no podemos desconocer que el escenario es mucho más desfavorable hoy. Una de nuestras grandes fortalezas en el tema venezolano era la presión internacional. Era por ahí, por donde nosotros veíamos que podía de alguna manera obligar al régimen chavista a hacer cosas con las que no estaba quizás muy feliz de hacer. Y hoy, eso no solamente que ya no es así, empezó a debilitarse en el último tiempo, sino que ha cambiado a la complicidad internacional. Porque lamentablemente también vemos, Sergio, en la región que las dictaduras siguen ahí, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están más tranquilas que hace dos o tres años, por lo menos a nivel interno, pero de paso han encontrado hasta complicidad de otros gobiernos que sí son democráticos en la región. Lo cual hace todavía el escenario mucho más complejo, por lo menos a corto plazo, y de cara al proceso de diálogo que tú mencionabas, que no sé si será en México o donde finalmente, hablaban de Panamá también, y sobre todo de cara a esa propuesta que hay de elecciones presidenciales el próximo año, es difícil ver todo esto con optimismo porque no hay señales de ningún tipo que nos lleven a pensar que tanto la negociación como la elección vayan a ser diferentes de lo que han sido los últimos 15 años. Claro. Pero has dicho algo que me llama mucho la atención, Miguel, y es justamente digamos la complacencia o la, no sé si llamarlo complicidad, pero tal vez hay un poquito de eso, digo, de otras naciones, ¿no?, de otros países de Latinoamérica. Lo vimos recientemente que para la cumbre de las Américas cuando se excluyeron a los países, a estos países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues salieron a relucir esos comentarios de López Obrador, de Alberto Fernández en Argentina, diciendo que van a apoyar a estos países que tienen que estar presentes. Es de alguna manera un reconocimiento como tal a estas naciones que no están gobernadas de forma democrática, ¿no? Totalmente. Además, a mí me ha parecido incluso más grave que eso por el contexto en el que se daba. La cumbre de las Américas es una cumbre que entre otras cosas tiene como unos objetivos importantes fortalecer la democracia en la región. Y habían presidentes de democracia reclamando por qué no se había invitado a presidentes que no son demócratas. Entonces, de entrada había algo que no estaba bien ahí. E incluso ayer lo hablaba con un colega tuyo que me decía, bueno, pero Boric, por ejemplo, también habló sobre la ausencia, pero porque quería decirles a la cara que había que mejorar ciertas cosas, había que ver si lo decía, me dice. Yo le digo, yo nunca vamos a saber si es que si hubiera tenido a Maduro o a Ortega o Díaz-Canela al frente, Boric les hubiera reclamado en la cara. Lo que sí tenemos seguridad es que a Boric no le hubiera gustado ver a Pinochet sentado ahí y a Fernández tampoco le hubiera gustado ver a Videla invitado a la cumbre. Entonces, el problema es que si hay presidentes y gobiernos y personas en la región que diferencian lo que han sido esos procesos de los 60, 70 en la región, en sus propios países, de lo que ocurre hoy en estos tres países como Venezuela, Nicaragua y Cuba es complicado, ¿no? Porque partes de un diagnóstico que no es correcto. Así es. Miguel, gracias. Gracias por esta conversación y por este análisis que creo que ha sido muy atinado a esta hora de la mañana por permitirme conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Te mando un abrazo grande. Siempre un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias.